No sé por dos promesas de amor Trabadas de ilusión No puedo dudar Quiero dudar a amarte No necesito dudar Que cuando yo separe, separe Tan solo quiero dejarte una vez más Solo quiero abrazarte y recordar Cada sonrisa que a quien te muere Que nunca hay besos que hice Tan solo quiero abrazarte una vez más Solo quiero abrazarte y recordar Que alguien me bache, nunca olvidé Porque soy una de los No hay que mentiré No hay que mentiré Si, por tu parte si no es una mentira No hay que prometida Soy con la amor Quizás se te olvidó Que no te voy a dar Que no te voy a dar Que no te voy a dar No, promesas borradas Que cuando yo separe, separe Que solo quiero abrazarte una vez más Solo quiero abrazarte y recordar Cada sonrisa fiel que te muere Cuando el universo se dice Que solo quiero abrazarte una vez más Solo quiero abrazarte y recordar Y al que me bache, nunca olvidé Aquella historia de novaj wedar Ten van a querer forgive Hay que saber una última vez Ten van a querer Hay que saber una última vez Ten van a querer agua Capen Ten van a salir a Healthcare ¡Gracias! ¡Gracias!